Suellas de San Pedro A revolución de las bellas a San Pedro se goza Asesina que estudiantes canto salgo A revolución de las bellas a San Pedro se goza Asesina que estudiantes canto salgo Y hoy en los paraguas ve los cuas puntas ven a piada Y es tocada por detrás Y es tocada por detrás Un cabella de San Pedro y Garrito con razón Y apuntados en Paraguas a Tejabocor Un cabella de San Pedro y Garrito con razón Y apuntados en Paraguas a Tejabocor En el día entre el empezaje poco se quedaba Cortapelo Maricó Cortapelo Maricó Y apuntados en Paraguas a Tejabocor De importación, de ribos de importación. Olito bello, poco lobo, lo paramos de escuchar. En cuenta con palabras son de asuntas que ilegal. Olito bello, poco lobo, lo paramos de escuchar. En cuenta con palabras son de asuntas que ilegal. Me lloré esto, vengan a dos ameceros, represalias. ¡Y al peñar va a ver matar! ¡Y al peñar va a ver matar! ¡Y al peñar va a ver matar! Labrado de a niña mal, piscicamina a nadar, un garadillo de paz. ¡H algunas de ellos a holding y aar! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.